En el capítulo anterior de Ligas de la Justicia Así que es cierto, da percepción extrasensorial No me hagas esto, estoy tan cerca ¡No puedes hacerme esto a mí! Ni siquiera la Liga de la Justicia podrá salvarte Y como soy un doctor Creo que voy a operar Ahora se hace llamar Doctor Destino Entró a sus sueños y le hizo esto ¿Por qué no despierta? Es un estado ilusorio También nos quiere a nosotros Diario El Planeta Hoy presentamos Solo un sueño Segunda parte Se perderán lo mejor Aquí viene Toma eso, malhechor Esa fue una gran aventura de Flash Pero, ¿qué es un malhechor? Es una mala persona, supongo ¿Y por qué no dijiste eso? Bien, yo... ¿De veras la gente habla tanto cuando pelea? Yo... ¡Oigan, quítale un bocadillo! Bien ¿Y mi comida? ¿Eres francés? No Entonces no hay comida Sí, hay ¡Oigan, quítale un bocadillo! Huyan, pequeños malhechores Oigan, chicos ¿Chicos? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Te mueves muy rápido Y nunca podrás ir lento otra vez Ahora lo entiendo Es un sueño El mismo que he tenido Desde que adquirí mi velocidad Y es aquí donde viene La chica en bikini A hacerme compañía La chica en bikini La chica en bikini La chica en bikini Gracias por ver el video.